Como todo veneno puesto a medias, no es mortal, pero es malo. Vaya a preguntarle a los 13 millones de desocupados que hay en España si están de acuerdo con esto. No, pero ellos están defendiendo el modelo económico que Menem va a aplicar acá. ¿Por qué si en Europa, en Inglaterra, en los Estados Unidos, las privatizaciones... Pero si eso no lo han hecho, si eso no es así. Mitterani nacionalizó todo, estatizó todo. Ahora tiene que ver. No se pira que de la noche a la mañana... Y tal vez el debate no es tanto así por ejemplo. Ahora el debate es que ver, bueno, cómo el mercado... Porque el mercado en algunas cosas... Acá nosotros nos tocamos comparado con lo que es la urgencia fuera. Los empresarios por sí solos no pudieron... ¿Qué es la vida del individuo? Hay que entender para qué funciona el mercado. No entendemos eso. Ahora, lo que ocurre es que el mercado organiza la sociedad de una manera determinada. Es la mejor manera que me conoce. Por eso en la Unión Soviética costó millones de vidas. Pudieron ser que no tienen la gente. Y que van a sufrir todavía mucho antes de tenerla. Claro, porque yo comparo siempre lo de la Unión Soviética un poco con lo nuestro. Que toda cultura autoritaria deja una cultura detrás. Nosotros hemos vivido el equivalente, salvando las distancias, del socialismo. Todos los gobiernos, incluso los militares principalmente, los cuales usted mismo lo califica como acto de heroismo por haber sido el que tiró el último cañonazo. El problema es así. Por primera vez en el año 66, las Fuerzas Armadas, que son la última reserva en todo caso del país, no podían comprometerse en una función de gobierno en la cual podían fracasar. Si fracasaban, ¿en qué quedaba detrás? Entonces, yo suje... No, si usted me dice, ¿qué me gustaría hacer? Me encantaría tomar tres, cuatro, ¿no? Hay ya muchas figuras que han ido con el siglo y empezar un poco a contar las anécdotas y demás. El pluralismo. Creo en el pluralismo fundamentalmente y en la tolerancia. Como yo pertenezco a una generación que fue la generación que padeció, usted me decía, eso tiene una tragedia familiar y yo tengo dos hermanos desaparecidos. Soy muy crítica de las madres, creo que a las madres hay que respetarles su dolor. Creo que la reconciliación va a ser cuando las dos hebes se abracen. Hebe de Verdina y Hebe de Bonafini. Porque yo creo que los muertos no son de derecha ni de izquierda. Y la pasamos bastante mal. Yo salía de mi casa. Entonces, por eso creo en la demócracia, porque es el espacio... Es socialista en la economía. Consecuencia, declinación de los países. Además, ¿cómo hacete para dividir...? Ha habito una jornada. ¡C hunter se defió ! No habito. Gracias.